Siempre de poder hacer música y pasar esta fiesta que se arma acá con la familia. Muchas gracias por hacernos vivir esto, por estar felices. Seguimos siempre conectados y seguimos creciendo. Gracias por haber venido a disfrutar, gente. Bendiciones a todos, adelante, corazón. Queremos seguir conectados en la música. Hay gente que sigue Soma Caña desde hace mucho tiempo atrás. Hay gente que incluso escuchó música muy antigua. Música rap. Bueno, esta canción es para ir recordando esos tiempos en donde seguíamos creciendo con ayuda del error. Yo, 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 yo escribo como yo soy. Acá que en el nivel del día a día creo líneas en día de superación, veo reacción y en tu cuerpo controlo situación con inspiración. Ese paso es de mi corazón, tengo más que un razón, un sentimiento, más gris y lo que me siento. 由y... Hetco de Gosta son los100% para dedicarme a los que me llenan por dentro. Sí. Soyaya que viene a ver Yo ya que viene a ver mi Shon que es lo que te pasa con mi flow no es no. que vino a ver mi show, eso no te pasa con mi feroz Hacemos lírica, real, poesía, verbal y no esa mierda comercial que al final te va a llevar a ser alguien superficial Sí, ajá, yo No pa' tanto tonto, que cuesta tanto, va a vivir en canto y yo no aguanto, porque escuchando te llenas la cabeza de gana y tantos van poniendo mierda, se llenan los bolsillos de plata pues, la cuchara llena corazón contento según ellos, y su let 대해 más es que lo va a tropeño Díganme en aquello, pues, en cada tema digo cuanto un invisible sello, paso de ese hecho reitero o antes que vino a ver, cuando yorimi va a ver mi show que toable que viva con mi feroz Entonces, quiero ver, cuando yorimi va a ver mi show Entro en un círculo y rimo, ciego del ridículo, yo ciego siempre chido Porque yo no cago personalidad en chate, cual es un vestido como si ya te he ganado amistad Mira que barbaridad es rico, tal vez para ti no significa nada Pero para mí tiene sentido, entonces escribo Y luego suspiro, también lo como antes, mi rima brilla como un diamante Mira como tiro de ignorante, mira como parto paseo para adelante Mira como un amante, no perseverante, si no tiendes déjame sentirme descubrirte grande Sí, sí, déjame quemarme la mama, déjame quemar si tengo gana Déjame quemar si tengo gana, déjame quemar si tengo gana Si una gacha nunca puso nada, si una gacha puso una llama en la flama Porque la mama naturaliza, el viejo que te aclama su curiosa Vamos por ahí que por algo se empieza, avisa y reza Por este mundo que es una torpeza Porque hoy en día en el cemento frío, otro belleza Apuntamos tu pieza, apuntamos tu pieza Apuntamos tu pieza, apuntamos tu vida Apuntamos tu pieza, aunque puse el bando de la mesa Me cortaron tu pieza y no pudieron Y que me crecieron con mi música, toqueros, consiguieron Más nunca olvidaré a las que rieron en mi memoria Está por pasar, algo que nunca conocieron Respeto perdieron, el amor no vendieron Y de la aimanta nunca supieron Mucha gente pido ver, mucha gente pido ver mi show ¿Qué es lo que te pasa con mi show? ¿Qué es lo que te pasa con mi show? ¿Qué es lo que te pasa con mi show?